...y se da la alargada a la versión 121 del derbi. Por una segunda línea, Doctor Si, la delantera, Tío Gastón a corta distancia, Masaguita Patacuza pasando al primer lugar. Segundo, Tío Gastón a un cuerpo, tercero se ubicó, Cónsul Rubano a tres, cuarto quedó Doctor Si, quinto, Mickelson. En la sexta ubicación, el Guga, séptimo, Extraños en la noche, primera pasada por la meta, octavo, el Inmencionable. Noveno por los palos, Melián Delis, curva a los 1900, décimo, Porfido, décima, Nontué, duodécima, Mamucha. Décimo tercero, tres públicos, penúltimo, Feliz de la Vida, seis cuerpos, último, Lejos, va quedando, Last Impact. En la primera ubicación, Patacuza con un cuerpo, sobre Tío Gastón, tercero, Cónsul Romano a un cuerpo. Tercero, cuarto, Mickelson a da igual distancia, quinto, Doctor Si, a cuerpo y medio, sexto, el Inmencionable. En los 1600 ingresan a la recta opuesta, séptimo, Extraños en la noche, octavo, el Guga. Noveno, Melián Delis, décima, Mamucha, décimo, tres públicos, duodécima, Nontué. Décimo tercero, Porfido, décimo cuarto, Feliz de la Vida, sin considerar a Last Impact, que quedó lejos en los 1300. Patacuza, dos cuerpos, segundo, Tío Gastón por los palos, tercero, Mickelson, cuarto, Cónsul Romano a pescueso, quinto, Doctor Si, a dos. Sexto, el Inmencionable, séptimo, se ubicó por fuera, Extraños en la noche, octava, Mamucha, noveno, tres públicos. Décimo, el Guga, undécimo, Melián Delis, duodécima, Nontué, décimo tercero, Porfido, décimo cuarto, Feliz de la Vida, en la curva de los 900. Patacuza sigue la delantera, aumenta su ventaja, tres cuerpos, segundo, Mickelson, tercero, Doctor Si, cuarto, Tío Gastón, quinto, Cónsul Romano por fuera, el que pasa al cuarto lugar, quinto, Tío Gastón, sexto, tres públicos, séptimo, el Inmencionable, octavo, Extraños en la noche, girando la última curva, noveno, el Guga, décima, Mamucha, undécima, Nontué, duodécimo, Melián Delis, penúltimo, Porfido, último, Feliz de la Vida, están entrando a tierra derecha y Patacuza mantiene cuerpo y medio, segundo, Doctor Si, por fuera, tercero, Mickelson, por los palos, cuarto, por el centro, tres públicos, quinto, por fuera, el Inmencionable, los 400, sexto, Cónsul Romano, séptimo, Masaito, el Guga, octavo, se ubicó por una segunda línea, Porfido, tres públicos, acortando distancia por los palos, pasa al primer lugar, segundo, queda Patacuza, el tercero, Doctor Si, doscientos metros finales, Porfido, por fuera, pasando al tercer lugar, pasa a la segunda ubicación, Porfido, acortando distancia a los últimos metros, Porfido alcanzando y va pasando fácil al primer lugar, cuerpo y medio, dos cuerpos, y se adjudica Porfido, el derbi, segundo, tres públicos, tercero, Doctor Si, el cuarto, queda por el centro, Cónsul Romano, quinto, Patacuza, séptimo, el Inmencionable, séptimo, Melián Delis, octavo, extraños en la noche, noveno, Michelson, décimo, Nontue, en los cuatro últimos lugares, el Guga, Mamucha, Tío Gastón, y feliz de la vida.